¿Quieres renovar tu cuarto? Te cuento que la marca número uno del mundo en colchones llegó a Tucumán de la mano de Comfort Center. La marca Certa incorpora productos con espuma, visco gel, con partículas de gel frío que permiten un mayor confort y un mayor soporte para todo tu cuerpo. Pasa por su local de Comfort Center en muñecas 354 y aprovecha un 30% de descuento en su lanzamiento. Una vez más, el diseñador Matías Padilla de Cúbica nos muestra el diseño de mobiliario de una casa tipo loft con mucho estilo. Hola, nos encontramos nuevamente en estilo propio, en este caso para mostrarte una nueva obra que Cúbica realizó desde el diseño del equipamiento hasta la fabricación de los muebles. En este caso, se trata de un estudio donde se conjugaron formas y colores para crear un espacio acogedor y moderno al mismo tiempo. Como módulo central, se diseñó un escritorio en L con un sector funcional donde se apoyan la compu, la impresora y junto con una práctica cajonera y un par de puertitas corredizas, logramos nuclear todo lo que es guardado hacia este lado, dejando libre la parte principal del escritorio, que se trata de un importante vidrio flotante despegado mediante puentes de aluminio y detalles cromados. La base es un prisma calado que aporta forma y textura al conjunto. Sobre la pared de fondo al escritorio, se desarrollaron una serie de bibliotecas abiertas y cerradas que se van intercalando y generando una secuencia de módulos horizontales y verticales que luego volverán a aparecer en la pared lateral, donde los mismos módulos nuevamente se irán alternando y generando una composición más cerrada, pero con más apoyo. En todos los muebles se utilizó una melamina color chocolate texturada de terminación semi-mate que se contrastó con un toque muy sutil y cuidado de amarillo. El otro elemento importante de la habitación es un sillón de tres cuerpos de diseño muy moderno, en este caso combinado en ecocuero marrón para su estructura y en un chenil rayado en los almohadones, que facilita su limpieza y mantenimiento. La decoración también estuvo a nuestro cargo y escogimos pocos elementos, pero muy puntuales, entre los que se destacan un colorido tríptico abstracto y una práctica lámpara de escritorio direccionable. Espero que les haya gustado y los invitamos a llegarse por Cúbica en calle San Juan 934 para conocer todas las alternativas que tienen para diseñar y equipar sus espacios. Les agradecemos nuevamente por haber confiado un año más en nosotros y les deseamos un muy feliz año. En nuestro rincón de cine y arquitectura, hoy te mostramos el film Tron Legacy. El film Tron Legacy del director y arquitecto Joseph Kosinki se caracteriza por la estética geométrica y simplista. La exageración de la geometría presente en la película es una reminiscencia de la obra original, la cual busca transmitir y exaltar el rol dictatorial de la propia realidad virtual. Se trata de un mundo mecanizado, automatizado, donde no hay un lugar para la imperfección o el azar. La arquitectura en Tron aparece como un juego de contraposiciones. La luz enfrentada a la oscuridad, vacío contra lleno, apagado contra encendido. Y dentro de este panorama dualista es la luz el elemento unificador entre todos los universos que componen el film. La escala de los elementos que conforman la ciudad raya la monumentalidad, la cual resulta abrumadora para los individuos que sienten una sensación de vacío. Parte de esta monumentalidad también fue inspirada por la arquitectura imperialista romana, donde las proposiciones se exageraban para buscar transmitir un sentimiento de inferioridad a quien lo observaba y eran el símbolo del poderío militar. El mensaje final de la película es simple y moralista y se basa en dar victoria al imperfecto espíritu humano sobre la fría lógica del sistema. Sin embargo, es una alegoría a nuestra propia realidad, donde lentamente se le da prioridad a lo mecánico sobre lo humano y todo valor es virtual. Y así termina esta nueva edición de Estilo Propio. Si te gusta tanto la arquitectura y el diseño como a nosotros, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 22 horas por Canal 12 de CCC. También nos puedes seguir en YouTube y en Facebook a través de nuestro canal Estilo Propio TV. Será hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!